¡Hey chicos! ¿Cómo están? Después de cuánto tiempo ya les extrañaba hacer un vídeo nuevo de nuestras tortugas, nuestros conejos, mascotas, nuestros engreídos. Ya verán cuántos conejitos nos quedan en la granja porque hemos reducido y nuestras tortugas cuántos también son porque en realidad hemos tenido problemas familiares que no podemos contar o tal vez más adelante voy a contarles qué ha pasado con los conejos, más de 80, 120 conejos, pero en realidad me he quedado con 10 conejitos. Y bueno, en las tortugas sí tengo como 10 tortuguitas, 9 tortuguitas por ahí que están a nuestro cargo. A pesar de toda esta llovizna, estos huaicos hemos salido adelante, nos ha afectado sí en el refugio de tortugas y nuestros conejitos, nos ha afectado bastante por lo que ha llovido como nunca. Se han colapsado todo eso, pero gracias a Dios tenemos nuestros jaulitas que hemos comenzado a meter los conejos porque ellos en sí, como son pocos, han estado libres. Y como nunca ha llovido en Perú, en nuestro país, y ha colapsado las lluvias, huaico, todo ha venido. Nuestras tortugas, hemos estado pendientes también de conejos y nuestras tortugas, ellos están bien a salvos, menos mal, pero lo que sí, no se ha salvado sus alimentos, ya que compramos por saco, sus sandías, así verduritas, esos sí se han ido todas, de hecho a perder. Lo importante aquí es ellos, porque son parte de nuestra familia, chicos, y como verán, ellos están bien, y gracias a Dios. Siempre llegan bendiciones, ya sea por parte de nuestros conejitos bebés, o también por aquellas personas que nos dan una pequeña donación para poder alimentar a nuestros conejos. O también, por último, aquellas personas que quieren nuestra página, que se llama Mis Mascotas en Facebook, personas que adquieren casitas, jaulitas, canitas, entre otras cosas, nosotros realizamos con madera de calidad, madera de pino y mallas gruesas para tus conejos. Como te digo, somos de Perú, y tú adquiriendo cualquier producto, estás apoyando a Mis Mascotas para poder alimentar, sustentar nuestras mascotitas, chicos. Así que, ya sabes, escríbenos a la página Mis Mascotas en Facebook, te vamos a estar respondiendo rápido. Y no solamente eso, en un próximo video, chicos, voy a estar mandando saludos a todas las personas que comentan aquí abajito, alientándonos para seguir bajando más videos de nuestras mascotas. Así que, comenta aquí, en un próximo video escucharás tu saludo con un beso enorme. Así que, nos vemos en un próximo video. Chao, chao, cocoroco.